presenta esta tarde la siguiente alineación Número 13, Roberto 2, Azpilicueta 3, Monreal 4, Miguel Flaña 6, Eucunán 10, Tuñal 12, Juanfra 15, Escaro 16, Sergio 18, Dani y 20, Plasif En el banquillo estarán con el 2º 31 Ricardo, 8, Héctor 11, Pandiani 14, Josecho 19, Masón 24, Sudi y 31, Oyer El entrenador, don José Antonio Camacho El partido será dirigido por el colegiado del Comité Valenciano Don Belangel, Aiza Capo